El Partido de la Comunidad ¡Revuelcate en la caca! ¡Revuelcate en la caca! ¡Miche borrego! ¡Ya, ya borrego! ¡Ya, ya! ¡Miche borrego! ¡Fuerte el aplauso para el borrego! ¡Mirme, mirame! ¡Ya vi que sí sabes bailar! Ahora vas a bailar un bals... ¡Solito! ¡Para, para, para! Ya que no se les acaba la pinche pila... ¡Tóquenme un bals ustedes! ¡Vamos a darle envidio! ¡Me pueden tocar un bals! ¡Eso es chino! ¡Gordito! ¡Échale ganas, güey! ¡Un bals cerrando! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vándate el trance por aquí! ¡Ahí están las pilas cuadradas! ¡Va! ¡Va! ¡Eso es chino! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Eso es chino! ¡Eso es chino! ¡Cóntame la puta! ¡Hoy a falta la pinche casa y van a ir todos así! ¡No mames! ¡Eh, ven! ¡Soy de perro! ¡Soy de perro! ¡Pinche machetón! ¡Ahí deja! ¡No, no, no! ¡No me agarre! ¡No lo robarás! Es para cuando el gordito se quiera volver a meter. ¡Tú, agárrame, papito! Ahora tú vuelta, tú, tú vuelta Otra, 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 otra Ahora vamos a cargar a la bicicleta Ahora cargame, ahora cargame El recorrido El aplauso Cuidado, hombre Le bajaste la matriz ¡Dale! Aquí a don Ávila, otra vez Más de lo que me dijo Te invito a comer por ahí Pues yo por ahí no tengo dientes No, ¿verdad que no me hizo uno? ¿Verdad que uno? No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿No lleva el teléfono? ¡Besón! 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 Está fabulosa, borreloj Porque el tercer premio es una noche con la quinceanera ¡Besón! Da cierto fuerte el aplauso ¡Cérrate! ¡Ay, cuidado, muchachos! ¡Mirror, irror, 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 salió volando! ¡Oiga, oiga! ¡Fuerta, fuerte, 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 fuerte! ¡Arriba, Lucidio, agante! ¡Agárrese, agárrese! ¡Ay, se va! ¡Ay, se va! ¡Ay, lo tiene arriba Lucidio, agante, ayúdame! ¡Abiérte los brazos y así acaricia el viento y así sufriré! ¡Y hoy se le acaba el baile a un cordón grande, elegante primo! ¡El de Llego Grande hizo lo suyo! ¡El de Llego Grande le impuso su legis! ¡El de Llego Grande así castigó bonito! ¡Aguanta! ¡Vuelta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Oiga, va la ley a Castilla! ¡Oiga, va! ¡Oiga, va! ¡Oiga, va, quitar a su agárrese! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se va, se va, se va! ¡Antonieto! ¡Mirror, vechulada! ¡Oiga, va! ¡Oiga, va! ¡Oiga, quitar a su agárrese! ¡Vaya! ¡Vaya! ahí se va a bajar se va a bajar ¡ahí se va a cierra! no ven de cierra, pobre sonido ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Y ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Échale chingada aquí arriba! ¡Elegante! ¡Lo hicimos el chaculita, zorrita! ¡Echale polo! ¡Ponte va a quitar! ¡Se que se va! ¡Agárrese! ¡Agárrate! 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 ¡Ahí están señores! ¡Ven que le aplaudan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y ahí se sigue! ¡Ahí se relajó! ¡Ahí va el que les hace el cerebro! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Bonitos! ¡Cómenos! ¡Cuán espectáculo! ¡Cuidado! 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 ¡Venez! Gracias por ver el video. 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 Gracias.